¿Va a servir de algo esta resolución de contrato? ¿Hay informes que avalen la prestación y las garantías de prestación del servicio el día después del pleno? Y el que dice el día después del pleno, evidentemente se refiere al mes después del pleno, a los dos meses después del pleno, porque esto es lo que en verdad importa a los ciudadanos. Los pasquines políticos, sectarios, partidistas, las historias mentales de los ediles le importan muy poco a los ciudadanos. La pregunta es si a partir del día después los ciudadanos de Benidorm vamos a seguir disfrutando de un servicio de grúa, servicio básico municipal. La pregunta es qué va a seguir ocurriendo con el dinero que los ciudadanos depositamos en los parquímetros por aparcar en la calle. La pregunta es si el gobierno tiene previsto eliminar la zona azul, que podría hacerlo perfectamente, debería valorar algo. La pregunta es si el gobierno está avalado para hacer cualquiera de estas actuaciones por los técnicos, por el procedimiento que han llevado a cabo, por la propia agencia tributaria que no sabemos en qué condición ha presentado la relación. No creo que sea el Partido Popular el que esté arrojando sombras sobre el proceso. Más bien es el gobierno el que no está arrojando luz sobre este proceso. Con la actual concesionaria, con los ingresos de la actual concesionaria y los encargos de la actual concesionaria, tanto por grúa, servicio máximo, como por zona azul, servicio no obligatorio para el almendamiento, y con sus trabajadores.